¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? Acá estamos en un nuevo gameplay de Agario Y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo poner las caras Y algunas, por ejemplo, emoticones que pueden salir en estas esferas Que muchas veces han entretenido en estos últimos días Entonces vamos a ir de frente al grano Por ejemplo, hay solo limitados Por ejemplo, si tú pones Chile Obviamente el país de Chile Si pones Perú, Jamaica, Brasil, Argentina Son los países que, bueno, he visto que ya tienen sus logos Por ejemplo, vamos a poner el de Argentina para hacer un pequeño ejemplo Ahí está, vamos a darle a jugar y nada Ahí aparece la bolita de Argentina Entonces lo vamos a poner también Hay de plantas de juego Por ejemplo, Steam Es una que es demasiado conocida Puedes poner Steam y te sale acá Hay otra que se llama Sir Que te sale el bigotito y el monóculo Y hay otra que es este Stalin Que solo te sale el bigote Vamos a poner Stalin Y dale, ya está Solo me saldría el bigotito Nada, es lo único, las únicas cosas que se pueden hacer acá en Nagario En cuanto a cambiar los de tu personaje Pero, por ejemplo, si tú vas a Team En la opción de Teams no puedes hacer nada de esto Por ejemplo, vamos a poner otra vez Scalding Y en la opción de Teams no va a aparecer nada de ellos Porque ya son diferentes países que pueden jugar Entonces no estaría demasiado bien esto Vamos a poner por ejemplo el Doggy Esa de este perro No, perdón, estoy en el club Y ahora vamos a ponerle Loggy Y ahora nos saldría la cara de Loggy Un poquito Y otro que me dio mucha risa Es este A ver, este es Yanaraika Creo que es así Bueno, saldría una cara Antes salía una cara Yanaraika o Yanarika Y salía, bueno, más o menos Esa cara que le pondré ahora en el video Y nada, eso ha sido todo Ahí vemos el emoticón de Facebook También hay de NASA El de Wohat Por ejemplo Hay L-A-M-O Y te sale el Alien Y nada Esos son todos los que se pueden hacer También los puedo dejar en la descripción Para hacerlos más fácil Ustedes lo copian y lo pegan Y nada Eso fue todo el video chicos Y hasta la próxima